Luego de una inversión de 15 millones de pesos, el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, entregó este jueves la nueva Avenida de la Cultura y Joaquín Cánovas, accesos principales a la Universidad Autónoma de Nayarit en Tepic, totalmente renovados en beneficio directo de 20 mil estudiantes, administrativos y catedráticos de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como de la población en general que transita por esas vialidades. Durante el evento registrado minutos después de las 7 de la noche y como ya es casi una tradición, ante vecinos, locatarios y en esta ocasión, el Cuerpo Universitario de la UAN, el Jefe del Ejecutivo, anunció una obra más en beneficio directo a los habitantes y conductores de esta zona, la pavimentación de la calle Río Suchate, iniciando de la Avenida de la Cultura, culminando en La Pé Sánchez e informó que hasta el momento se ha pavimentado con asfalto 115 kilómetros y 71 kilómetros de concreto hidráulico, tapando además 28 mil baches. Seguro que sí, vamos a iniciar la construcción de la Avenida de la Cultura, hasta la Pé Sánchez. Gracias. ¡Buenos amores! ¡Buenos amores!